Kilimanjaro, un lugar místico de extraordinaria belleza, imponiéndose en las llanuras del noreste de Tanzania, es la montaña más alta de África y la cuarta más alta de las siete cumbres, y hoy te voy a llevar en un duro y fascinante recorrido hasta la cima, a más de 19.000 pies de altura, el techo de África. Las legendarias nieves del Kilimanjaro, imponentes en el medio de las planicias de Tanzania, inmortalizadas en la literatura y en la música, mucho se ha escrito y dicho sobre estos misteriosos y nevados picos, ubicados a tan solo tres grados debajo de la línea del Ecuador. Desafiando la razón y cautivando a personas alrededor del mundo, Kilimanjaro se ha convertido en un ícono de África, una fuente de inspiración y el sueño de más de 25.000 visitantes que vienen a Tanzania anualmente para intentar llegar a la cima. Kilimanjaro es una montaña como ninguna otra, está compuesta por tres volcanes formados hace millones de años. El cráter más antiguo es Shira, a 3.962 metros por encima del nivel del mar, seguido de Mawensi, a 5.149 metros. El más joven es Kibo, con una altitud de 5.895 metros. El punto más alto de África y de esta gigantesca montaña es el Pico Ujuro en el cráter Kibo. Como miles de aventureros, yo también sueño con estar en el techo de África. Hay seis rutas para llegar a la cima de Kilimanjaro. La ruta Lemosho es la más larga y la más remota de todas. Aunque es muy difícil, también es la más escénica. Y esta es la ruta que yo he decidido tomar. Estoy en Londorossi, una de las entradas del Parque Nacional Kilimanjaro, al oeste de la montaña. Me va a tomar seis días y atravesar cinco zonas climáticas completamente diferentes para llegar a la cima de la montaña más alta de África. Para esta aventura en África vuelvo a viajar sola. Sin embargo, en este recorrido contaré con un grupo de veteranos compuesto por siete tanzanos que están dispuestos a ayudarme a llegar a la cima. Este es mi equipo. Atanás, un alto tanzano de 30 años, de padres provenientes de Ruanda. El educado y callado Abbas, encargado de cargar mi fiel acompañante, la mochila de 14 años, el alto y fuerte Ambran, aunque no habla mucho inglés, siempre tiene una sonrisa a flor de piel. A pesar de su frágil figura, Karim sorprende con su fuerza para cargar cualquier peso. Este entusiasta y dulce tanzano de 25 años es Joseph. Kaspar es el cocinero del grupo y él no parece entender la diferencia entre una porción normal y demasiada comida. El líder de este equipo y mi guía en esta aventura es Aaron. Nacido y criado en un pueblito cerca de la frontera con Malawi, este tanzano de 40 años de edad se convirtió en porteador a los 30 años y en guía poco después. Lo que comenzó como un simple trabajo se ha convertido en una parte esencial de su vida. Amo Kilimanjaro, por eso digo que es mi novia. Si no vengo acá durante tres meses comienzo extrañarla y quiero regresarla. Con mi equipo listo y todos los suministros empacados, estamos listos para comenzar con esta aventura. Nuestra excursión en la ruta Lemosho sigue un camino poco usado llamado Chambers Route. Nuestro destino es el Big Tree Camp a 2,650 metros sobre el nivel del mar. Nos va a tomar entre tres y cuatro horas llegar allí. Comenzamos en un denso bosque al pie de la montaña impregnado de musgos y helechos. Elefantes y búfalos se esconden en la densa vegetación. Sin embargo los primates sí hacen su presencia pública. Aunque las lluvias son comunes y frecuentes en esta zona de Kilimanjaro, hoy el día está soleado y el cielo completamente despejado. El cantar de los pájaros resuena en los alrededores. Atravesar un sendero empinado y lodoso es todo un reto. Mientras más nos adentramos a la montaña, el bosque es más salvaje, puro y espeso. Mi ruta preferida es Lemosho. Y la razón es porque es la más nueva. No es muy usada. Es la más larga y muy tranquila. Es en realidad una ruta muy remota. Nos topamos con muy poca gente en el camino. Polepole significa lento en Swahili. Aaron constantemente me recuerda que baje el paso para evitar que me dé el mal de la altitud. Subir Kilimanjaro no tiene nada que ver con tu condición física. Si subes lento le das tiempo a tu cuerpo a que se aclimatice. Ese me recuerda tomar al menos tres litros de agua al día. Aunque no me gusta mucho tomar agua, cualquier sacrificio vale la pena con tal de llegar a la cima. Subimos sin descansar hasta llegar al campamento poco después del atardecer. Bienvenido. Este es el Big Tree Camp, día uno en Kilimanjaro. En el Big Tree Camp, mi equipo de tan sanos ya tenía mi carpa lista. Le doy un vistazo a mi nuevo hogar en el medio de la selva. Esta es mi primera noche en los brazos de Kilimanjaro. Nos va a tomar unas cinco o seis horas a Polepole. A las ocho de la mañana comenzamos a subir un camino empinado hacia el campamento Shira 1 a 3,480 metros por encima del nivel del mar. Este bosque proporciona más de 95% del agua en Kilimanjaro. Este ecosistema está lleno de vida. Aro muestra con orgullo la variedad de la vegetación que incluye gigantescos árboles, lobelias y una flor de color rojo brillante que tiene forma de orquídea y que solo crece en Kilimanjaro. De repente, el denso bosque desaparece, dando paso a cielos azules y a una vasta zona de páramo, donde Aro advierte sobre la aproximación de un dificultoso ascenso, señalando unos puntos blancos que se mueven a la distancia. En realidad, son porteadores cargando pesados suministros a la montaña. Poco después, la neblina impregna los alrededores. La excursión de hoy tiene un ascenso de más de mil metros de altura. Aunque ya me he tomado más de 5 litros de agua, Aro insiste que debo tomar más. Según él, el agua aquí en Kilimanjaro es como el vino. Sin embargo, les puedo garantizar que el efecto del agua en mí no es precisamente el mismo que tengo cuando me tomo un vinito. En la cima de la empinada subida, Kilimanjaro vuelve a revelar otra cara, una extraordinaria y árida meseta conocida como Shira, un cráter extinto y deformado por el tiempo en la acción volcánica de Kibo, y del que no quedan más que los bordes. En el medio de la inmensidad de lo que es hoy un desierto de altitud, poco visitado se encuentra el campamento Shira 31 a 3480 metros, a donde finalmente arribamos luego de una intensa jornada. Kilimanjaro se despertó dejando al descubierto toda su belleza. Corteadores tan sanos bailan, celebran y le rinden tributo a la montaña al amanecer. Los rayos del sol caen sobre el nevado pico de Kibo, haciéndolo lucir imponente, alucinante, accesible y desafiante. Mis compañeros tan sanos y yo no perdemos tiempo. Comenzamos muy temprano nuestro recorrido hacia el campamento Shira Huts a 3480 metros, atravesando una planicie árida impregnada de bruma y donde piedras volcánicas y algunas plantas extrañas, como lobelias gigantes que solo crecen en zonas de altitud, decoran los alrededores. Puedes ver esta planta hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. Se llama lobelia. Estas son jóvenes aún. Cuando crecen, tienen un líquido que es anticongelante. En las noches, se cierra para mantener el calor dentro y no morir por las temperaturas bajo cero. Cruzamos la planicie, pero Aaron decide llevarme por un camino diferente al resto de los senderistas. Quiere que conozca la catedral, un pico elevado y rocoso en el cráter de Shira. Con cada paso el paisaje se torna más mágico y surrealista. La neblina se pone más densa y la subida más ardua por un sendero lleno de rocas sueltas. En la cima del pico, la bruma no deja ver la vista panorámica que Aaron soñaba con mostrarme. Comienza a llover y nos apuramos con el descenso. Después de dos horas caminando bajo la lluvia, vemos finalmente un letrero. Hemos llegado a Shira Hot. Exhausta colapso en mi tienda de campaña para tomar más agua caliente. Sin embargo, escucho una música clásica en la distancia. Me levanto y sigo la música hasta llegar a una carpa donde Martín, un excursionista noruego, toca al shira. Me he encontrado con un artista en la montaña y me ha conmovido a tal punto que me ha hecho llorar. Porteadores se asoman a ver qué es lo que pasa, intrigados por el exótico instrumento musical. La música de Martín me hace sentir más cerca de casa, mientras paso mi tercer día en el medio de una remota montaña africana. El sol comienza a desaparecer en el horizonte y sus rayos hacen brillar los glaciares de Kibo. Otros picos compiten por atención en este atardecer. Opuesto a Kibo se eleva el imponente monte Meru. Y entre Kibo y Meru, los picos de la meseta Shira. En ese momento me doy cuenta de lo lejos que hemos llegado en los últimos tres días. Con cada paso estoy más cerca de Kibo y de hacer un sueño realidad. Gracias. Y entre Kibo y de hacer un sueño realidad.